muy buenas a todos gente qué tal cómo estamos bueno amigos en el vídeo de hoy estoy en el CA1 en otra cuenta pero tranquilo no se preocupen no me banearon ni mi cuenta principal ni mi cuenta secundaria ok solamente que en esta cuenta quiero hacer algo diferente que quiero enseñarles a ustedes cómo cómo subir de nivel ok y cómo obtener los objetos que ustedes me dicen por ejemplo yo en mi cuenta principal ya tengo la cdk que entonces no tengo cómo este cómo hacerles un vídeo de cómo se obtiene con el escribo que tampoco tengo cómo hacerla de la sol guitarra ok entonces con esta cuenta tengo pensado hacer todo eso paso por paso y grabar siempre un vídeo ok para para dejarlo ahí ya ustedes saben cómo obtenerlo ok y también y también con esta cuenta tengo pensado cómo ver cuánto tiempo tardó en subirla con un es que con el escribo que porque muchos ustedes este no tienen cuenta o sea tienen su cuenta pero no saben cómo subirla a veces me piden a mí hacerlo pues yo sinceramente no puedo yo siempre le digo que eso es algo muy este muy delicado está pasando la cuenta otra persona así que si alguien le escribe en los comentarios no yo te la subo tienen que tener cuidado ojo ahí no tendrán no de su cuenta a cualquiera ok por eso yo siempre dejo aquí los scripts para que ustedes mismos tengan sus scripts y lo puedan subir ustedes mismos ok así que cuidado no le estén pasando su cuenta a nadie ok en el peor de los casos se la pueden robar o que no digo que todas las personas sean así pero este algo muy delicado ok yo por eso siempre dejo los scripts y los explico para que ustedes los puedan descargar y puedan subir sus cuentas ustedes mismos ok bueno ajá que amigos y mi recomendación para los que ya tengan escrito que ya sepan cómo hacerlo y para los que están expresando para los que son nuevos es si está en un servidor público como así como es que te dé bastante gente duren solamente 30 minutos lo que hay amigos 30 minutos si se cambian para otro que intenten también los anuncios es que en una parte donde no haya personas o qué donde no haya personas que lo puedan reportar ok y si están en un servidor privado mucho mejor y ustedes miran pero no yo no tengo cómo comprar un servidor privado no tengo dinero para eso bueno amigos mi recomendación es que este busquen un amigo una persona que usted vea que tenga un servidor privado o preguntan aquí en el chat ok preguntan quién tiene un servidor privado y si pueden agregarlos ok esa es mi recomendación si no lo pueden comprar ustedes ok y bueno en el vídeo de hoy este como tiene primer sea mi recomendación es voy a recomendar dos escribí ok primero es este que voy a poner aquí para el sea uno que ahora te lo podemos en cualquier sea pero como también sea uno no necesito ni trial ni ni raza b4 ni nada de eso voy a utilizar el más leve o sea el más ligerito ustedes lo pueden utilizar en cualquier mundo que pero este es que voy a recomendar en este vídeo y también va a recomendar recomendar el uranio y el black ok y bueno amigos si no eres inscrito o inscrito te recomiendo que te suscribas a mi canal subido de blog fluider quien le hagas y estoy pensando subir de otros vídeos ok digo de otros juegos jajaja a ustedes no le cuesta nada y a mí me estarían ayudando bastante ok bueno lo primero es aquí amigos desactivamos el fast attack ok y el breaking mode ok si ustedes quieren subir una cuenta nueva así como estoy haciendo yo lo pueden hacer ok si tienen miedo de utilizar el script en su cuenta principal o que lo pueden probar en una cuenta secundaria no hay ningún problema porque yo sé que mucha gente no tengo miedo de que me van en la cuenta y no sé qué entonces yo te recomiendo que te creas una cuenta secundaria y vayas aprendiendo como utilizar el screen como no ser baneado como no ser reseteado que y es muy tranquilo bien ya cuando se activamos a dos funciones ok venimos aquí si quiero farmear lo que apenas está empezando soy nivel 1 no tengo nada como pueden ver no tengo nada vamos a que el inventario que no tengo absolutamente nada bien este si ustedes quieren pueden cobrar los códigos ok pero en los códigos para quien mis aquí aunque pueden cobrar todos los códigos que prácticamente les daría como cuatro horas de doble experiencia que yo sinceramente no lo veo muy útil en este nivel lo que pero si ustedes quieren subir al seado súper rápido lo pueden cobrar o solamente cubren uno de una hora ok pero bueno yo voy a subir así entonces lo primero es aquí elegimos el arma con la que queremos atacar como lo único que tengo es combate ok elijo combate aquí en el script y le doy de combate y le doy autofargue lo activo se agarra una misión y empiezo a atacar los npc ok como pueden ver ataca lento ok ya si ustedes se quieren arriesgar un poquito porque es una cuenta nivel cero pueden colocar el ataque súper rápido ok y así iría subiendo el nivel ok bien como ya estoy ganando puntos de status ok y como te utilizando son los bueno aquí soko significa melee ok que sería el combate este yo no quiero subir bueno tengo que subirlo porque no tengo más y lo veas aquí en automático y sería aquí en melee ok y me iría subiendo mis puntos aquí mientras lo dejo farmeando solito ok para ir pegando un poco más ok y bueno amigos este este script lo voy a dejar al final del vídeo que voy a explicar cómo se descarga por si a ustedes le interesa ok para los que no quieren bueno no importa pero para los que quieran saber cómo se descarga ok lo voy a dejar aquí al final entonces mi intención no es subir un vídeo de este en esta cuenta todos los días ok sino que voy a ir enseñando poco a poco el progreso que para que vean que es súper fácil de una cuenta si me dedicara a full a subir esta cuenta creo que la subiría al nivel máximo en el mínimo en que digamos que en cuatro semanas unos 20 días la subiría al nivel máximo ok bueno como pueden ver ya voy para el segundo mundo aquí en el ca1 ok y aquí la isla la isla de la bueno la selva perdón ok ya soy nivel 10 y como podemos estar matando a los monkeys super fácil amigo a este script yo le puse el script perfecto porque como pueden ver no pesa nada ok no no agarra toda la pantalla que se lo quieren minimizar es dándole aquí en el logo ok bien como hay que dice la gente en el chat la gente aquí está tranquilo no está pendiente de mí ok así que en el sea uno no es muy no hay que preocuparse mucho por la gente porque la gente está empezando ok y todo tranquilo como pueden ver ya estoy subiendo súper rápido ya sea nivel 15 ok entonces si queremos darnos una ayudita bien venimos aquí en el script este voy aquí en mis veamos qué código puedo cobrar para ver y sinceramente no sé qué código son los que a mi experiencia no me acuerda no sé prácticamente le puedo aquí cobrar los todos pero nada no voy a utilizar ningún código creo que mejor los guardo para el sea 2 ok ok y si estamos aquí en el sea 1 obviamente puede ser alguna fruta que no podemos descargar esa opción por ejemplo en este servidor no hay ninguna fruta en el mapa ok entonces no importa si queremos saber si hay jugadores por aquí cerca de nosotros le damos aquí en sp player ok y veamos hay algunos pero parece que están todos lejos ok la mayoría está a mil metros de mí ok entonces puedo estar tranquilo por aquí ok ya soy nivel 16 y bien también esto se nos sirve para pensar pendiente donde están los jugadores ok y bueno continuamos hablando de otro poquito que veamos qué pasó creo que se detuvo vale de nuevo hace que se volvió si pasa eso es solamente reseteando el esto que ya me a ver lo desactivo canceló la misión que otra vez la misión y vengo a activarla de nuevo bien la cara me agarra la misión y bien la cara me agarra la misión que no debía no no se veamos por ti no se me voy a resetear más que si pasa eso no se preocupan bien amigos solamente resetear así continuar farmeando ok ahí ahí ok entonces me va a resetear ok me salía el juego y volví a entrar ok entonces como ya tengo el script copiado y esto es algo que ya siempre he venido diciendo ok si tenemos el script copiado correctamente no hace falta que lo coloquemos aquí ok ni hace falta porque solamente con darle ejecutar el script copiado nos va a aparecer ok veremos y ahí está ok entonces coloquemoslo de nuevo entonces lo voy aquí este canceló el fast ataque y el brick in mode ok elijo con que quiero atacar con los puños ok con combate y auto fast ok y listo ok amigos así si les pasa eso que hay el personaje se me quedó en el aire o nosotros acabando se salen del juego y vuelven a entrar ok así como lo acabo de hacer yo ok 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 ya como pueden ver son el nivel 17 ok subiera de nivel más rápido si este colocar un código ok este si usted quiere ser más rápido coloquen uno o dos códigos ok que le dé por lo menos una hora de experiencia y subiríamos muchísimo más rápido ok y si se quieren arriesgar a colocar el ataque rápido bueno eso ya depende de ustedes ok amigos bien yo soy nivel 20 ok y perfecto como pueden ver ok ya tengo seis mil de oro creo que ya no puedo comprar una espada ok entonces vendría aquí en shot ok que significaría este la tienda veamos para ver que por aquí compraría una katana creo que tengo dinero para tratar no creo que sí creo que la compré veamos y aquí está ok ahí ahora si quiero puedo atacar con la katana ok digamos que ustedes quieren subir puras armas ok vendrían aquí en les activan el script un momentito les activamos el farm ok pero como yo lo voy a dejar farmeando lo voy a poner en no quiero matar con si quieren atacar con la espada le dan aquí en reflejo ok y colocan katana ok solamente que no tenemos puntos en katana ok espada vienen aquí en el script o lo pueden poner en automático ok pero como yo lo dejé farmeando lo voy a poner y en fin se matan me matan ya lo matan poncia mis puntos para que se pongan en katana no? si ok vengo aquí ya coloque para que ataque con la katana y listo ahora como pueden ver está atacando con la espada y así también iremos subiendo la katana y bueno amigos hasta aquí voy a dejar el vídeo voy a ir trayendo más vídeos en esta cuenta básicamente porque en mi cuenta principal yo tengo ya prácticamente casi todo solamente me faltaría las otras razas B4 al máximo y también porque pienso ayudarlos a ustedes porque ustedes me dicen cómo consiguen la CDK y ese tipo de armas entonces mientras vaya desbloqueando esas funciones les voy a grabar un vídeo para que ustedes aprendan cómo se hace también quiero que entiendan que aunque les diga auto CDK no es tan automático que por ejemplo para conseguir la CDK necesitamos la la tuchita y la llama y tenemos que hacer algunas misiones entonces no es solamente a activar el skill ya vamos a tener la CDK de un golpe tenemos que cumplir algunos requisitos así prácticamente funciona con todo también en la soul guitar necesitamos el nivel 2000 y poco tener los fragmentos, tener otras cosas, los requisitos y podemos hacer la misión pero la soul guitarra tiene varios puzzles que el screen no hace eso lo tenemos que hacer en automático y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les guste es un vídeo para que vean cómo se sube una cuenta para ustedes que quieren subir una cuenta nueva o tienen miedo de utilizar el script en su cuenta principal bueno hasta la próxima chao y bien amigos para descargar el script es súper sencillo que hay aquí en mi canal en todos los vídeos siempre los estoy dejando así digamos que este es el vídeo que estoy subiendo o en el comentario fijado ok comentario fijado dejo también los links ok entonces en este vídeo le dan aquí en script usado en este vídeo y lo llevará a mi página ok entonces le damos ahí ah también amigos para ustedes los que no sepan cómo cómo colocó esta F esta F que ustedes me preguntan algunos cómo colocó esa F no sé bueno aquí está amigos estructura de descargar e instalar ok vean ese vídeo que ya explico todo ok cómo instalarlo cómo descargarlo y cómo tenerla key ok para los que no saben es ahí ok siempre lo dejo aquí en el comentario fijado ese vídeo está actualizado ok sigan los pasos y tendrán el eje cortor truso ok y la que haya muy sencillo ok no se demoraría en obtener un minuto para hacer ese la descarga ok entonces le damos aquí en escribir en este vídeo ok lo llevaré aquí en mi página como pueden ver aquí está el script vean aquí en descargar ok y como pueden ver que sale un anuncio amigo súper sencillo ok solamente nos devolvemos ok le dan descargar de nuevo y le dan a descargar ok bien no sale otro anuncio nos devolvemos ok la vamos a descargar normalmente solamente salen dos anuncios ok amigos no se preocupe es súper tranquilo ok no tienen que hacer nada en los anuncios solamente se devuelven a la página a mi página ok entonces en esta página bajamos un poco y le damos aquí en clic aquí para proseguir ok ok esperamos que pasen los 10 segundos amigos súper rápido ok aquí no van a demorar ni un minuto ok esperemos que llegue a cero ok le damos en obtener link ok ok como pueden ver sale otra anuncio me devuelvo esto no lo descarguen ok para nada esto no lo descarga ok no solamente se devuelven obtener link ok bien y ya está la última fase la última fase ok como pueden ver súper rápido así que sinceramente hay gente que se queja no entiendo por qué porque es súper rápido ok no tiene ningún virus ok le damos aquí en fría acceso con ADS ok le damos aquí yo estoy interesado le damos aquí en aquí en esta parte de gaming ok no va a aparecer esta página esperamos que cargue un poquito y nos devolvemos ok listo le damos aquí en fría acceso bien y como pueden ver ya estoy aquí en el mediafire ok ok para que vean que es súper rápido ok amigos si quieren me dicen ahí cuánto se tardará ok lo único la clave es si salen a nuestro solamente se devuelven ok no se pongan a hacer nada no sé por qué ahí no hay nada ok entonces lo descargamos ok ok como pueden ver lo descargamos y listo ok cuando ya lo tenemos descargado nos va a aparecer aquí ok 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 este es el script como pueden ver voy a aumentar aquí para que vean así mismo como sale aquí amigos así mismo lo tienen que copiar ok si por ejemplo ustedes en su teléfono tienen alguna alguna cosa que les traduzca alguna algo algo de inglés a español ok lo desactivan ok este script tiene que ser copiado así tal como está ok entonces le damos aquí pegado y le damos en seleccionar todo ok para que vean copio todo el script ok y le damos en copiar bien ahora solamente entramos en el juego nuevamente ok amigos y si hicimos todo bien paso a paso como lo explicó en el video ok con el script copiado abrimos aquí la opción del flusso y si copiamos el script correctamente como lo acabo de explicar solamente con darle en ejecutar script copiado me va a abrir ok amigos esa es la opción más fácil que tienen de saber si hicieron correctamente ok entonces lo voy aquí en ejecutar script copiado y espera ok y como pueden ver ya me apareció ok porque lo copié perfectamente ok ok ok